Nos vinimos esta tarde aquí al Polideportivo Luis Lagoa, Guille Escarafía, Director de Deportes. Bueno, tenés que contarme de qué se trata todo esto. Vemos mucho despliegue, mucha actividad, mucha gente, muchos chicos. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar acompañándonos. Y bueno, como Director de Deportes, como Director del Cefa, que estoy acá. Así que bueno, esta es una jornada que la semana pasada hicimos la misma en las instalaciones de la Escuela San Martín, con nivel inicial. Esto se debe a las fechas que tenemos en calendario, donde se hacen los festejos del Día del Cefa, el Día de los Cefa. Entonces bueno, estamos en el nivel primario, hoy haciéndolo con quinto grado, más precisamente. Y bueno, tuvimos una jornada espectacular a la mañana, 250 chicos más o menos, ahora hay más de 300, están todas las escuelas del distrito. Y bueno, contentos porque la verdad se ha desarrollado con absoluta normalidad, el tiempo nos ha acompañado, los chicos se han divertido, la han pasado bárbaro, estamos trabajando con todos los profes de Educación Física del distrito, está trabajando también las chicas artísticas. Así que bueno, un trabajo en conjunto, también con las inspectoras, tanto Ana Patriarca, impactora distrital, como Natalia Gordillo, inspectora de Educación Física. Así que estamos trabajando en este tema, que es el festejo de los Días del Cefa. Guille, contanos también, ¿qué actividades preparan? O sea, ¿cómo se desarrollan las actividades que deciden para cada institución, para cada grupo de alumnos? Bueno, en este caso, la consigna fue, el objetivo fue realizar actividades que en sus escuelas no son tan comunes o que no se pueden realizar. Hay diferentes juegos donde los chicos pueden disfrutar, divertirse, participar, intercambiar con otros chicos de otra escuela. Acá están todos mezclados, conociendo nuevos amiguitos, haciéndose nuevos amigos y después desarrollando actividades recreativas, lúdicos, recreativas, que bueno, que no están acostumbrados a hacer, juegos que bueno, que no hacen normalmente en la escuela. Y además ayuda también el espacio, ¿no? Al cambiar también de espacio, ¿esto ayuda? Esto realmente, acá venir al Polideportivo es un espacio ideal para la contención y para el disfrute de esta jornada, porque realmente están contenidos, tenemos el espacio necesario para poder desarrollar todas las actividades y realmente muy cómodo. Así que bueno. Bueno, de eso se trata. Bueno, Guille, la verdad que han hecho un trabajo impecable, toda la semana los hemos estado siguiendo y han tenido todas las edades, desde Jardincito, han trabajado muchísimo, así que bueno, felicitaciones por esto y bueno, que continúe obviamente a lo largo de los años. Esto se va a hacer porque es fecha calendario, así que todos los años se va a realizar lo mismo. Este año, bueno, se eligió la salita de 5 para hacer el inicial, quinto grado para hacer en primaria y se va a hacer el martes próximo, de la próxima semana, con tercer año de secundaria. Así que estas son ya fechas que están por calendario y que bueno, las vamos a hacer todos los años, se va a repetir y que realmente son jornadas que vale la pena hacerlas porque hoy movilizamos alrededor de 600 chicos. Muy bien, felicitaciones, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Gracias.